Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo videotest en práctica test. Esta sesión de hoy es una sesión asincrónica, en este caso estamos en una sesión grabada, ya que son la clase o el videotest que teníamos pendiente del día 2 de agosto. Les recuerdo que por temas de mal clima, mal tiempo, mal frente climático, donde hubo mucha, mucha viento, donde hubo mucha, el temporal que tuvimos, claramente que también nos afectó a nosotros y tampoco teníamos luz y tampoco teníamos internet. Entonces ahora nos estamos poniendo al día con las sesiones que quedaron pendientes. Exactamente hoy es un videotest más reducido que los que tenemos en vivo, pero claramente vamos a tener algunas preguntas, algunas preguntas de análisis para ustedes. Muy bien, así que vamos a hacer un videotest, como ya les dije, como es una clase grabada. Vamos a hacer un videotest más cortito el día de hoy, pero claramente igual de importante para todos ustedes. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el videotest de este día 2 de agosto. Vamos a ver. Perfecto, la primera pregunta de este videotest dice lo siguiente. Vamos a agrandar un poquito la pantalla. Por ahí. Otro más. Perfecto. Dice así. La fatiga influye en la capacidad de conducción. ¿Por qué? A. Todas las mencionadas. B. Porque una disminución de la atención o del mal o del estado de alerta de la capacidad de concentración y de la percepción de los estímulos facilitando la distracción. C. Se produce pérdida de la sensación de velocidad. Claramente que la fatiga influye en la capacidad de conducción porque produce una disminución de la tensión o del estado de alerta. Por ahí está. O del estado de alerta de la capacidad de concentración y de la percepción de estímulos facilitando la distracción. Vamos a ver. Al final vamos a ver las respuestas correctas. ¿Ok? Número dos. Frente a la siguiente señal. ¿Qué se recomienda que debe hacer un conductor? A. Detenerse solo si es que se aproxima un peatón, un ciclista o un vehículo motorizado por otra vía. B. Detenerse siempre, aunque exista o no tránsito vehicular o peatones cerca del cruce. C. Si es zona con poca afluencia vehicular, disminuir la velocidad ante el cruce y si no hay ningún vehículo, en la otra vía continuar. Y claramente es detenerse sí o sí. Los exámenes... Vamos acá. Número tres. Al observar la imagen, el conductor del vehículo rojo se ha detenido y espera poder ingresar a la vía transversal. Una vez que el auto rojo reinicie la marcha, ¿el automóvil que le sigue debe volver a detenerse? A. Sí, pero solo si debe ceder el paso a otro vehículo. B. No, porque el conductor del vehículo rojo se ha asegurado de que no viene nadie. C. Sí debe detenerse antes de ingresar a la vía transversal. Vamos a ver si dice pare, hay que detenerse, ¿verdad? A. Número cuatro. ¿Cada cuánto es necesario revisar la presión de los neumáticos? A. En la frecuencia recomendada por el fabricante o al menos cada dos semanas. B. En la frecuencia recomendada por el mecánico. C. Solo el desinflarse de una vez al mes. Claramente por la frecuencia recomendada por el fabricante. Vamos a ver, o al menos dos semanas. Número cinco. El neumático seguro es un neumático cuyos surcos son inferiores a 1,6. No están llenos de barro u otros materiales. B. Miden tres milímetros de profundidad. En este caso, los surcos que tienen los neumáticos. Y esto es claramente la letra C, ya que nos pregunta sobre neumático seguro. Y cuando hablamos de un neumático seguro, es aquel que los surcos tienen una profundidad de 3 milímetros. ¿Muy bien? Número seis. Si una persona, en un mismo hecho, fuera responsable de dos o más infracciones, se aplicará la multa en menor grado. Esto es A. Verdadero. B. Falso. ¿Fuera responsable de dos o más infracciones? Eso es falso, porque sería... Ahí al final lo vamos a ver. Número siete. ¿Cuáles de las siguientes señales son de obligación? A. Tránsito peatonal. B. Tránsito en un solo sentido. C. Mantenga su derecha. D. Todas las mencionadas. Claramente de obligación. Vamos a marcar aquí todas las mencionadas. Vamos al otro. ¿Cuál de las siguientes situaciones no tiene relación con la aparición de la fatiga? A. Conducir por una vía con pavimento en malestar. B. Circular por una vía con mucho tráfico. C. Cortos periodos de conducción y de muy poco tráfico. C. Circular con las condiciones climáticas adversas. Miren muy bien la pregunta. Miren la pregunta. Nos están preguntando por las situaciones que no tienen relación con la aparición de la fatiga. En este caso, cortos periodos de circulación y de muy poco tráfico. No debería fatigarnos, ¿verdad? Número nueve. Una de las reglas que se usan en carretera para mantener la distancia adecuada con el vehículo que nos antecede es la regla de los tres vehículos. B. La regla de un segundo. C. La regla de los tres segundos. Veamos claramente. Mil uno, mil dos, mil tres. Justamente día en clases explicamos de qué se trataba la regla de los tres segundos. Número diez. ¿Qué obligación especial le corresponde a usted cuando circula en su vehículo? De nuevo. ¿Qué obligación especial le corresponde a usted cuando circula en su vehículo en una vía de doble sentido de tránsito al enfrentar a otro vehículo que transita en sentido contrario? A. Reducir la velocidad. B. Circular por la derecha alejándose del eje de la calzada. C. Encender intermitente. Vamos a marcar la B. ¿Ok? De ahí las vamos a revisar, ¿verdad? Número once. C. Utilizamos el concepto de conducción eficiente para referirnos a una actitud y a un tipo de conducción que le permitirá obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo. Y eso es claramente verdadero. Número doce. ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo que circula de noche con las luces altas para no deslumbrar a través del espejo retrovisor al conductor que va en el vehículo de adelante? A. Encender las luces bajas. B. Aumentar la distancia de separación en sentido del vehículo que va adelante. C. Encender los neblineros. Claramente que hay que encender las luces bajas, ¿verdad? Número trece. Al encontrarse la calzada húmeda con hielo o pavimento resbaladizo por la lluvia, ¿qué debe hacer? A. Estar atento a frenar. B. Aumentar la velocidad sin hacer movimientos bruscos con el volante. C. Conducir lente y suavemente, sin hacer movimientos bruscos con el volante ni con los pedales. B. Claramente que cuando comienza a llover, las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas también al mezclarse con el aceite. E. Claro, con el aceite y el polvillo que hay en la calzada. Por lo tanto, sumamente importante que tenemos que bajar la velocidad. Esta señal de autopista indica que existe una salida antes de ingresar a la autopista. B. Es un fin de autopista a la derecha. C. Está próximo a encontrar a su derecha una pista de desaceleración. Fíjese claramente en la imagen. Obviamente hay una flechita que nos indica que hay una próxima salida, ¿verdad? Entonces vamos a marcar la letra C. Número 15. Si el entorno de la vía es monótono y hay poco tránsito. A. Aumenta la capacidad de concentración. B. Aumenta el número de distracciones al volante. C. Disminuye el número de distracciones al volante. C. Si el entorno de la vía es monótono y hay poca tránsito. Aumenta la capacidad de concentración. Aumenta el número de distracciones al volante. Disminuye el número de distracciones. Claramente que aumenta porque uno está, en este caso, pensando en diferentes situaciones. Número 16. ¿A qué se le denomina camino? Fíjese en la imagen. ¿Qué? A una vía de circulación angosta. A una vía no pavimentada. C. A una vía rural de circulación. Y claramente la palabra camino viene, en este caso, de una vía rural de circulación. Número 17. Para señalizar con el brazo la disminución de velocidad o de tensión del vehículo, se debe posicionar. A. Brazo izquierdo en el ángulo recto hacia abajo, como se muestra en la imagen. B. Brazo derecho en un ángulo recto hacia abajo. C. Brazo izquierdo en ángulo recto hacia arriba. En este caso, el conductor, obviamente, tiene que ocupar su brazo izquierdo. Partamos por ahí, ¿ya? Porque tiene que sacarlo por la ventanilla. En este caso, el brazo izquierdo en ángulo recto hacia abajo es lo correcto. Número 18. Las señales de tránsito se emplean para indicar de forma correcta y segura de hacer uso de las vías A. A los conductores únicamente. B. A los peatones únicamente. C. A los peatones y también a los conductores. Claramente que sí. En relación a las luces de su vehículo, es correcto afirmar que A. Las luces altas se utilizan solo en zonas rurales. B. Todas las mencionadas. C. Se encienden media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida. D. Se aconseja que incluso de día encender las luces bajas. C. En relación a las luces del vehículo, es correcto afirmar. C. Se encienden desde media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida. C. En este caso, si usted lee bien, podríamos seleccionar todas las mencionadas. Y la número 20 de este pequeño test del día de hoy, usted se ha detenido en el lugar de un accidente para prestar ayuda. C. ¿Qué debería hacer? A. Mantener a las personas lesionadas en movimiento, haciéndolas caminar. B. Mantener a las personas abrigadas y cómodas. Perdón, mantener abrigadas y cómodas a las personas heridas. C. Darles agua para beber. C. Recuerden siempre que cuando uno va a atender a una persona que está herida, no podemos darle nada de beber y nada de comer. C. Por lo tanto, la información correcta es mantener abrigadas y cómodas a las personas heridas. C. Veamos cómo nos fue en este pequeño test, esta batalla que hicimos ahora. C. Y claramente, fíjese que tuvimos una mala. C. Vamos a ver cuál es la que tuvimos mala. C. Vamos a mi número 14. C. ¡Ah! La de la autopista. C. Ya, ya, ya. Aquí me equivoqué. C. Esta señal de autopista indica que existe una salida antes de ingresar a la autopista. C. Claramente que sí. C. Existe una salida. Veamos la explicación. La señal de la imagen corresponde a una salida antes de ingresar a la autopista y corresponde a las señales informativas. Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de forma más segura, simple y directa posible. En particular, se utilizan para informar sobre... A. Enlaces o empalmes de otras vías. B. Pistas apropiadas para cada destino. C. Direcciones hacia destinos, calles o rutas. D. Inicio de salida a otras vías. E. Distancias en las que se encuentran los destinos. F. Nombres y rutas de calle. G. Servicios y lugares de atractivo turístico existentes en las inmediaciones de la vía. H. Nombres de ciudades, ríos, puentes, calles, parques, lugares históricos y otros. Todo esto es lo que indican todas las señales informativas. Muy bien. En este caso, con esta pequeña batalla, acabamos de tener... Ah, mira, teníamos una. Vamos a ver la número uno. Bueno, todas las mencionadas. La fatiga influye en la capacidad de conducción porque... La B, decía, produce disminución de la tensión o estado de alerta de la capacidad de concentración y de percepción de los estímulos facilitando la distracción. La letra C también era correcta. Produce pérdida o sensación de velocidad. Pérdida de la sensación de velocidad. Y la letra D produce cansancio físico y psíquico. Claramente que son todas las mencionadas. Por lo tanto, tuvimos 18 preguntas correctas y fallamos, en este caso, en dos preguntas. Muy bien. Hemos finalizado este pequeño videotest de esta sesión sincrónica grabada que corresponde al día 2 de agosto. Muy bien. Ha sido un placer. Espero que les hayan servido poder, por supuesto, aclarar algunas preguntas y respuestas. Nos vemos en las próximas sesiones. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.